Olores nauseabundos, imposibles de soportar. Esta es la situación que dicen estar padeciendo desde hace muchos meses los residentes en los distintos barrios del sur de Cincelejo, que se encuentran ubicados en los alrededores del relleno sanitario. Sí, claro, estos olores aquí son bastante fuertes. Esta mañana y desde la noche está ese olor bastante fétido, así pasa todo el día. Telenoticia fue testigo de los olores fétidos que este sitio sumado al del arroyo emanan. Situación que aunque se ha venido presentando desde hace muchos años, ha tenido sus puntos más álgidos en estos últimos días. Tanto que los residentes de estos barrios dicen no soportar más. Sí, señor. Por lo menos horas de 6 de la tarde eso está penetrando. Horas en la mañana cuando pega la brisa, más. ¿Y cómo es el olor? Un olor como basura, podría, como cosa de dionda, porque cuando llegue no se sabe ni qué es lo que llegue, francamente. Los habitantes del barrio Uribe Uribe, en la zona sur de Cincelejo, dicen que sectores como Carrizal, Normandía, Divino Niño, también se están viendo afectados por los pésimos olores que surgen desde el relleno sanitario de Cincelejo. Telenoticias, para estar bien informado.